Consejos prácticos para vivir nuestra fe. Cuando yo era niño e iba al catecismo, la primera pregunta que me hicieron fue la siguiente. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, porque creo en Cristo y lo acepto como mi único Salvador. Fuera de Cristo no hay salvación, y eso todos lo sabemos. Pero algo muy importante y significativo que estamos nosotros acostumbrados es cuando pasamos por el frente de un templo o estamos dentro del templo, nos hacemos la señal de la cruz. Y es muy importante cuando yo me hago la señal de la cruz, hacérmela bien hecha. Cuando nos hacemos la señal de la cruz, estamos invocando a la Santísima Trinidad. La señal de la cruz va de la frente al ombligo, luego a la mano izquierda y luego a la derecha. Y comienzo a nombrar a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termino con la palabra Amén. Y recordemos que cuando yo digo en el nombre del Padre, estoy invocando a la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Luego digo de el Hijo, que es Jesucristo, que vino a cumplir una misión muy importante, la misión de ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y luego decimos de el Espíritu Santo, estoy invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya que el Espíritu Santo es el Santificador, el Consolador. Y termino con la palabra Amén, que quiere decir que lo que yo estoy diciendo, lo estoy confirmando como una verdad. Y lo que yo expreso y manifiesto, estoy tan seguro que así lo es, y por eso lo confirmo. Amén. Un saludo de paz y de bien.